Si tú te vas Eres vida mía y todo lo que llevo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto y si tú te vas Ya no queda nada sin tu paz En esta montaña que busca mi cuerpo El frío en la noche y va a ver el hijo Eres lo que sueño, te pierdo y si tú te vas Ya no queda nada sin tu paz Yo no te pido hacer una locura 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 Yo no quiero que me queden Y si te te sembra lea Or regards a locally O correngo Como piensa el hombre a la desgracia Viene la preocupada Aunque te hago tan tapar Tú eres un padre No hay padre Me te he olvidado Yo sabía que no ibas a olvidarme No es tan fácil de olvidarnos comprobados Y esa palabra que me dice que no olvidas Me dice que no es lo que no decías Y esa vida que te dejó de ser cariño Y eso que te he olvidado de ti también sabía Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras solo lo mejor que habías tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti no había nacido Yo te he olvidado de ti también sabía que no hiciste Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted, me disculpe que sea su amiga Pero es que no paso más, este amor me calcina Me la llame del corazón, mi corazón me domina Es que me he enamorado, quiero decirle mil cosas Hace poquito tiempo, muriendo después de usted Quiero beber de sus manos, el agua de amor divina Algarlele su beso, estoy muriendo de usted Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Muchísimas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!